Sí, desde ya que hemos venido a homenajear a los río coartenses que nos pidieron y nos solicitaron que estemos hoy sesionando acá en el 230 aniversario de la ciudad, ahora lo que planteamos y sostuvimos en todas las reuniones donde se preparaba esta sesión es que lo que realmente serviría para homenajear es discutir los problemas reales de los río coartenses. Nosotros en este caso vamos a traer el acompañamiento de nuestra banca, justamente las mujeres que vienen peleando en la ciudad contra los femicidios, que se vienen organizando y movilizándose para luchar contra la violencia hacia las mujeres, por la juventud que se pone de pie pidiendo una cosa tan elemental como por ejemplo el derecho al voto para el caso de los jóvenes de 16 años y peleando contra la represión policial y los casos de gatillo fácil como lo hemos visto en esta ciudad al igual que en la capital, con los trabajadores que demandan que se acabe la precarización laboral y que es una situación que vemos no solo en el hospital de Río Cuarto, en el hospital regional, sino en todos los hospitales de la provincia, contra aquellos trabajadores que fueron despedidos por la municipalidad y por el gobierno local y que están reclamando la reincorporación en esos puestos de trabajo, es decir, creemos que el mejor homenaje que le podemos hacer, por lo menos desde la banca al PTS y el Frente de Izquierda a los riocuartenses es discutir y reclamar y votar leyes que vayan a favor de justamente todos estos derechos que están siendo vulnerados, lamentablemente no va a ser la tónica general de la sesión, sino más bien una sesión medio lavada y ese es el planteo que estamos haciendo desde el PTS y el Frente de Izquierda. Gracias.